Más HD con esta arma, güey. ¿Cuál? Con la... 1928 encargado 2. Sí. Esa es... encargado... Ándale, güey, eso como que... Bueno, se ve bonito. A mí no me gusta estar el heroico de colores. Amarillo con verde, o no sé qué color es. Ah, no, no, esa no, güey, esa no, no me gusta. No, pero el dorado sí se ve... cromadito acá, ¿no? Ese pinche parte de... El matón. No sé, pero yo siento que... Yo siento que el rey jefe otra vez va a campear con escopeta. No sé por qué me da esa sensación. Me deja moverme, güey, esta madre. Está otro al fondo, güey. Sí, güey. Ay, no seas, cabrón. Mira este vato, güey. Oye, la MG15, por favor, rápido, güey. Trágate. Está otro por aquí, güey, pero no sé dónde... Ah, acá está. Ay, campeando el pobre cabrón. ¿Dónde es, cabrón? ¿El rey jefe lleva tres? ¿Dónde está campeando ese vato, güey? Ah, no seas, cabrón, güey. Me dio la... Este güey estaba campeando aquí. Che, basura. ¿Qué eres, rey jefe? ¿Qué? Güey, no puedo subir, güey. ¿Por qué? ¿Cómo que no voy a subir? Estaba atorada. Mira, güey, no me puedo mover, cabrón. Ay, no seas, cabrón, güey. Te miraste, que pinche maricón. Chingada, ya le pasó. Le puse. A la perra. No puedo mover, sí. Ese pinche campero, qué onda. Te regalo, mi pinche. No, güey, no, 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 es que no puedo matar, güey. ¿Por qué? Están rayando mucho. Estás lag, ¿no? Estás me transportando, güey. Ah, sí, ya te vi, güey. No me llegan las balas. Dale la chingada. A su mecha, güey. Ay, cabrón. Esas, cabrón, güey. Te escuchas, te escuchas muy bajito, este, Dandy. Sí. Como que hay que subirle un poco el volumen de tonitófono. No escuchamos bien. Este, güey. Heroico, MP40. No, no, no se escucha nada, Dandy. Es que yo escucho que habla, güey, pero no sé si se está dirigiendo a nosotros, güey. Ustamay. Checa, güey. Porque como no lo escucho. Este pinche maricón. Dios mío, güey. Fusilero, en serio. Mira este, cabrón. Uy, ya se fueron, ¿eh? Ah, no. Se conectaron. Corrección. Güey, no puedo hacer nada, güey. Apenas llevo nueve. Pues ya estoy en su respawn. Este, güey, nada más campeando el pobre. Silenciado. Mira, ya vas a campear. Este, güey. Sí, campero, güey. Cagada y sale. Qué vergüenza, ¿no? Sí, dale, güey. Este, que también estaba campeando. Vamos a escapar, güey. Oh, chingo, yo me atoro, güey. De un tipo acá me he estado atorando, güey. Bastante en los mapas. Sí. No sé si yo estoy muy pendejo o qué onda. Dandy, no te escuches. Dandy, si... ¿Quieres platicar, güey? Súbele más a tu micro. No te escuchamos bien, güey. No te escuchamos bien, ¿eh? Súper bajito. Mira este pinche campero, güey. Aquí arriba, güey. No seas cabrón. Vampire, eres un pinche maricón. Ah, chingo, pensé que no me iba a matar, pendejo, que soy. Sí, güey, que te vayan a borna. No, güey, subete el pinche forna, ahorita gratis, güey. Mira el camperito con... Este pinche campero, no te digo. Aparte de campear... Están arriba, güey. Mira, otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pedo con la barra gana a la PPSH, güey? La barra no debería, menos que tú tenga... Ah, su madre, güey. Mira este pinche campero. ¿Cuál es que eso, güey, la neta? Ahí está, güey, yo la maté, güey. Mira otro pinche... O este, güey. Haz un... ¿Y no murió, güey? La carga de mochila. La carga de mochila los protege, güey. Los mamos. Ya, 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 ya ya... Mejor te mato aquí. Mejor te mato aquí. dónde están web todavía no hay que sacarlos agarran las pinches acá está una que adentro mira mira el otro web mira el web de la valla me tiene hasta la vez la mg 15 este el tercer lugar del otro equipo con fuego rápido la tienen dandy ahí hay como dos o tres güey en este pinche campero si güey no seas cabrón güey mira güey de la barra mira nada más ay güey no puedo hacer nada la escopeta de mierda no mames dandy es que de veras son bien mariconas nunca las uses ve si eres hombre no las uses ve chinga y que tal y no jajaja que tal y no jajaja es decir no no se pasan de hotos te la valgo pero así que lo usas en estos juegos normales se hombre no es un asisto ya que te hayas hecho otra cosa es diferente dandy ja 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 Andrés Galarza ¿Otro Galarza, güey? ¿Ya viste? ¿Qué es eso? ¿Quién será Galarza? No, pues yo también Javier Galarza ¿Quién es, güey, Galarza? Javier 90 Galarza Yo, Fran Galar General Galarza Ah, güey, es un general Argentino, güey Ah, no, no es cierto, güey No, no es cierto, te engañé Dice general Galarza Es un municipio, sí, pero obviamente Si el municipio se llama así es porque Es alusivo A alguien, ¿no? Que hizo algo bonito Bien, y bien, pero bueno Sí, algo bien, pues mira, aquí donde vivo La ciudad está a la verga Y no creo que esté todo Bueno, eso sí también Está bien culera, güey, no hay nada Ah, ¿es uruguayo? No, no es cierto O sea, bueno, eso tal vez sí Dovinio, por fin Chinga No, no es cierto, ¡no es cierto! Gracias.